Bueno, seguramente a muchos nos ha pasado, bueno, a mí también no, pero seguramente en algún momento cuando uno lleva muchos años de casado o llevas muchos años con tu pareja, puede ser que se llegue a confundir amor o costumbre. Realmente, ¿por qué continúas con esa persona a tu lado? ¿Les ha pasado? Hace rato te platicábamos fuera del aire, ¿qué preferías, Gina? ¿Amor o costumbre? Yo, la verdad, amor. Yo siento que ya cuando caes en la costumbre, tarde o temprano... ¿Pero cómo te das cuenta? ¿En qué momento caes? ¿En qué momento ya estás en la costumbre? Cuando, pues ya no hay entusiasmo para platicar con tu pareja. Eso es cierto, es un buen momento. Cuando ya no hay detalles, a lo mejor. Cuando ya no quieres compartir muchas cosas, que ya todo lo hacen por... Un automático. Automático. Por rutina. Por rutina. Que ya no hay sal y pimienta, que ya no te quieres poner bonita para él, arreglarte a hacer ejercicio. Hay muchos síntomas, ¿a poco no, amigas? Sí. Yo creo que sí. Pero una vez que se da la costumbre, que además vemos desafortunadamente a nuestro alrededor, o tal vez lo hayamos vivido, ¿cómo rompes con ella? Porque causa temor. Mucha gente le cuesta mucho trabajo romper con esa costumbre y vemos, pero ¿por qué no te separas? Y vemos a ciencia cierta que no lo gozas, que no lo disfrutas. ¿Cómo hacer para cambiar? Yo creo que todas las parejas en algún momento pasan por una situación similar. Digo, es casi... No es confundir el amor con el enamoramiento, porque el enamoramiento a lo mejor nos dura cierto tiempo cuando somos novios, a lo mejor cierto tiempo ya cuando estás como pareja establecida y casada. Pero ya ese enamoramiento pasa a otra cosa, que sí es un poco el amor, y sí es un poco la rutina, y sí es un poco la costumbre. Pero yo pienso que ya cuando eso te aqueja demasiado, es cuando a lo mejor debes de tomar cartas en el asunto. Pero mientras tanto, yo creo que es parte de una relación, ¿no? Sí, yo también. O sea, no creo que sea tampoco como... Pero como dices, sin que te acoge, sin que te agobie. Sí, sí, yo no. Sin que te agobie, o sea, sin que ya se vuelva un malestar de ver a tu pareja. O sea, que ya le pierdas el gusto a todo, a tu vida diaria, a tus fines de semana con ellos. Ahí sí ya... Sí, no. Yo creo que ahí sí ya es mucho más costumbre decir... Realmente, hasta por miedo, ya ni siquiera es costumbre. Es por miedo a separarte de esa persona, es por lo que sigo aquí. No. ¿No? Y yo creo que ahí sí ya no está padre. Bueno, ahorita me acuerdo de la famosísima canción de Juan Gabriel, que decía que era más fuerte la costumbre que el amor. Ajá. Es que es terrible cuando estás acostumbrado tanto a despertar a lo mejor con esa persona, a esperar a que llegue, a que pase por ti. A lo mejor son detalles que no nos damos cuenta hasta que ya no lo tenemos. Entonces, cuando esa persona ya no está y no hace ciertas cosas hasta a lo mejor buenas y a lo mejor hasta malas, se acostumbra a uno. Y cuando eso se separa de ti, cuando ya no es parte de tu rutina, dices, ¿qué pasa? Y sí puede ser a lo mejor un poco más fuerte. No creo tanto que sea más fuerte que el amor, pero sí pega. Pero sí que hay que tocar dos términos bien diferentes, ¿no? Y es muy interesante lo que dijiste. Una cosa es la rutina y otra cosa es la costumbre. Habrá que cuestionarnos si en una relación tal vez es necesario tener rutinas, como por ejemplo tú, Soni, que tienes una hija, tienen que establecer rutinas para poder llevar su cotidianeidad. Y sin hija, ¿eh? De cualquier manera, como pareja, empiezas a hacer rutinas en tus hijos. Pero, ¿qué sucede cuando en aras de una rutina que nos organice la vida, la convertimos en una costumbre, ¿no? En una costumbre que mate aquella sorpresa del encuentro y de la vida. Bueno, pero para eso también están las escapaditas de vez en cuando. Claro, claro. De irte un fin de semana, uno, dejas a los hijos con los abuelos, te vas al cine, te vas a una cenita, te vas con los amigos, comparte la lectura de un libro, te vas al cine. Realmente también hay muchas actividades. Sí. Depende mucho de los intereses que tú tengas en lo individual y como pareja. Y también debes enriquecer mucho tu vida individualmente para tener que platicar. Claro. Sí, hasta irte a esos espacios que dices, pero también tú con tus amigas, ¿no? Con tus papás si se te antoja, o sea, sin que él esté presente en todas esas actividades que tú realizas. Porque es padre, es padre tener, siempre lo he dicho, como tu vida, mi vida y nuestra vida juntos. Así como que se complementa un poquito más, ¿no? Claro. Cuando tienes un individuo que ofrecer al otro, ¿no? Y ese individuo eres tú. O sea, cuando no te has convertido en esa especie de amalgama de un todo y que termina por no definirse. Cuando de repente te dejaste de ver todo un día, pero tuviste algo que llegar y contar en la noche, algo que compartir. Bueno, una inquietud, un sueño, un miedo. Claro. No lo es. Que conservas tu propia individualidad, tu propia personalidad y que tu pareja es tu complemento, pero no te vuelves la sombra de esta persona. O esa persona que también sea como indispensable para realizar tus cosas. Entonces yo conocí a una pareja de vecinos, unos viejitos que amo y adoro. Pero ella, por ejemplo, doña Mari, no podía hacer nada si no estaba él. O sea, cuando él no estaba, era... Le echaste de cabeza. Era... Ay, mi perdón. Bueno, no, ya. Don Chente, que en paz descanse, digo ya. Ahora para mi madre. No, si no, no. Pero cuando falleció, doña Mari, híjole, ya no pudo ser la de antes. Obviamente sí te queja la pena de haber perdido una persona que conviviste tantos años y que amaste tanto, pero aquellos momentos de rutina y de costumbre le pesaron ya cuando no estuve. Oye, por eso me refería hace rato a estas palabras que yo decía, que le pesaron demasiado, demasiado, demasiado. Y ya había cosas que no podía hacer porque ya no estaba esa persona con ella. Ya le perdió el sabor y el chiste a muchas situaciones de la vida. Y qué triste, ¿no? Uno como por fuera que lo ve y lo lamenta y lo siente a lo mejor poquito, pero ella que lo estuvo sufriendo, que lo está sufriendo, dices, híjole, ¿cómo le ayudas? ¿O qué le dices? ¿Quién o cómo? ¿De qué manera puedes suplir a esa persona que la motivaba a hacer esas cosas, no? Está terrible. Y si la costumbre y si las rutinas te llegan a pegar mucho. Pero ahí no será también que ya llevaban, o sea, ya eran personas grandes, llevaban muchos años de casados. Es que ahí sí ya, yo creo que ya cuando tienes arriba de 70 años. Pero personas sanas, ¿eh? Sí, pero creo que ya no tienes mucho más que hacer. O sea, ya no es, o sea, a los 70 años, ¿qué tantas actividades puedes hacer? O sea, sí, a lo mejor sigues viendo a tus amigas, te reúnes a lo mejor para el tejido, para... Pero ya te empiezas a limitar un poquito más, yo creo. O sea, ya no es como a los... en nuestra edad o no sé. O sea, ya es un poquito más difícil y ya... ya eres tu única persona. Ya los hijos ya se fueron, ya hicieron su vida. O sea, ya tienes más actividades juntos. Nada más tú para mí, yo para ti. Yo te ayudo, tú me ayudas, yo me enfermo, tú me cuidas. O sea, ya estamos más juntitos. Entonces, ahí sí, cuando alguno de los dos se va, yo creo que debes ser mucho más fuerte. Yo creo que también debe... Tiene que tomarse mucho en cuenta este tipo de situación, la personalidad que cada uno tiene, ¿no? A lo mejor ella era una personalidad demasiado apegada. Hay personas que a lo mejor, y no lo son, son demasiado independientes. Pero pues bueno, ahí queda... Sí, es más, hay investigaciones de que sobrevive más la mujer a la viudez que el hombre. Probando así que seguimos siendo el sexo fuerte. Pues con esas palabras, mi querida Yaya, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta su casa y se nos fue el tiempo.